Elías, ¿qué me decías tú del capricho del rey? Dicen que últimamente era un castillo de un rey calzonce. Él tenía 12 doncellas, 12 mujeres que se iban a bañar a pelear a las gatas. Entonces una ola o una de ellas, se dice que él mandó a poner ese mule de piedra y ahí se hizo el apuado natural de pelear a las gatas. ¿Y por qué se llama castillo del capricho o lo que fue allí un castillo? Porque era un capricho para hacerlo allí y habiendo muchos más lugares fáciles de hacerlo, él la fuerza lo quiso hacer allí y fue un capricho para él. O sea, una falda muy empinada allí, ¿verdad? No, sí, de verdad es que sí era caprichoso ese rey. ¿Y ese rey o lo que sea de dónde era originario? Dicen que era de Michoacán, rey Tarasco. Ah, rey Tarasco, el rey Calzón, sí. O sea que hasta acá llegaba el poderío del rey Calzón, sí. Sí. Sí, ah, no. Fue el que... Sí, está muy ligado también esto de rey Calzón sin a la historia del lago de Cameco. Pero aquí estamos en playa, ¿qué, Elias? Playa La Ropa. Playa La Ropa. Aquí en Ciguatanejo, del estado de Guerrero. Y ya sabe la invitación para que todos vengan a disfrutar de esta maravilla natural. Aquí donde hay de todo, buena comida, paseos en lanchas, paracaídas. Bueno, y todo lo que ustedes quieran hacer en este hermoso lugar de aquí, de nuestra República Mexicana. Muchas gracias, Elias. Cotillado 399 en el YouTube y ya lo saben, dando Cotillado en el Face. Muchas gracias.